Hola amigos Soy Cuban12 y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Hitman Absolution En este caso vamos a tratar el capítulo 10 Que realmente no es un capítulo propiamente dicho sino más bien un bypass en la historia Es un vínculo que nos introduce un poco más en lo que es la historia del juego En este caso estaremos en el desierto con Lenny al que hemos secuestrado en el capítulo anterior Y lo interrogaremos para que nos diga dónde está Victoria Realmente el capítulo no tiene desafíos así que no vamos a hacer un apartado de desafíos Pero si tiene dos finales uno de ellos es el que nos hará saltar el trofeo El final normal, el lógico que haríamos todos sería el de matarlo de alguna de las muchas maneras Que podemos matar a Lenny Y terminar así el capítulo Pero el trofeo saltará de una manera especial que explicaré más adelante Luego hay un huevo de pasco en este capítulo que al final de este episodio os explicaré cómo hacerlo saltar Así que comenzamos con los objetos Como os he dicho el primer capítulo funciona íntegramente en el desierto Y los primeros objetos los cogeremos del maletero del coche Que son la STG, un fusil de asalto La Charging, un revólver El Illion, nuestro fusil de francotirador Y la escopeta M590 Todas estas armas estarán junto al coche Para coger el primer hueso Hay tres huesos en el juego Está cerca de una tumba Y recoger el bate de béisbol De una vez se nos soltamos que llevaremos por defecto Para el segundo hueso Fijaros bien en la tumba en la que se halla La que tiene la cabeza de toro Y al lado de él encontraremos la cachimba El tomahawk no es difícil de no ver Está en el árbol Uno de los árboles donde Lenny está intentando refugiar Te mostraba constantemente El tercer hueso se encuentra cerca del cadáver del perro Y para la llave inglesa sería el único Que nos podría dar un poco de problemas a la hora de encontrarlo Para el atizador tendréis que disparar primero a los cajones de pólvora Que hay en la diligencia Y una vez ya podréis encontrar el atizador Y para la pistola suiza tendremos que matar a Lenny para obtenerla El final que nos hará saltar el trofeo Y que os recomiendo que escuchéis la conversación Porque es muy interesante Es este Dejarlo vivo Y simplemente subirnos al coche y marcharlo Y escuchar lo que dice Lenny Mientras vemos Los títulos de trofeo Muy bien Tranquilo Solo tienes que llamar a Tyler o a Landon Pueden seguir las huellas de los neumáticos Y llegar aquí en una hora ¿Cómo? ¿Sin cobertura? ¿Ni una barrita? ¿Qué mierda es esta? ¿Mandan un hombre a la luna y no saben ni conseguir que haya una señal decente? ¿Qué? Vale, Lenny ¡Vale! Fuiste Voy Scout ¿Recuerdas? Tienes algunas insignias Solo debes encontrar la estrella polar ¡A plena luz del día! Es que no me puede salir nada bien ¡Ay, por Dios! Me voy a resfriar, seguro Putos buitres ¡Aún no estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir! Y ahora iremos con el huevo de pascua O un final alternativo Para este final especial Esta forma de asesinato Única Lo único que tendremos que hacer es hacer que todos los buitres estén volando Con que nos acerquemos o pasemos junto a ellos Veréis que comienzan a volar Una vez los tengamos en el aire Deberemos eliminarlos todos Si utilizáis un arma de repetición Ya puede ser el fusil de asalto El SGDT O un arma de fuego rápido El fusil de Franco también lo podéis utilizar Para tener una mejor puntería Podéis matarlo de la forma en que queráis El único requisito es que estén todos muertos No odiáis cada vez que vais a asesinar a alguien en mitad del desierto Que se ponga a llorar Tan valientes que eran estos tíos Cuando voy con los colegas soy muy valiente Pero cuando te tengo con una pala en mitad del desierto Ya Son unas menazas Que rabia me da eso cada vez que voy a hacer desaparecer a alguien Bueno A lo que íbamos Este es el final ¿Recordáis el vehículo El coche de helados del primer capítulo? Pues aquí lo tenéis Y listo Y Lenny vuelve con nosotros Y ya podemos coger la Derringer Suisse Pues este era el final Especial o alternativo Recordad que cualquier comentario o duda que tengáis Podéis dejarlo en los comentarios Adiós